Música Dentro del ciclo Desayunarte, el señor Rafael Luna nos habló en una sala del conservatorio de un edificio singular en Cabra, sito en la avenida José Solís número 20 de Cabra. En su tiempo se proyectó con absoluta modernidad, acero, granito y vidrio, y contrastaba con la arquitectura de los edificios cercanos. Su fachada principal es más corta que la lateral que presenta una larga alineación a la calle Cervantes, donde se visualiza el fuerte ritmo que marcan los pilares metálicos. Alfízares y dinteles se dibujan con elementales líneas horizontales siempre subeditadas a la estructura metálica. Abierto por puerdas cristalera en la totalidad de su frente, a la avenida, presenta un porche protegido por un voladizo. Al entrar, encontramos un gran vestíbulo totalmente acristalado en sus dos fachadas y decorado por mosaicos de Antonio Bovedano, representativas de la nueva figuración de los inicios de los años 60. Desde el hall se baja al salón de actos por una amplia escalera de peldaños italianos, protegida por un pasamanos de sutil diseño de perfil normalizado de acero. Es una pena que el edificio se encuentre faldo de conservación.